... Amigas y amigos ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a un programa más de Ruedo y Más. Pues ya saben, la actividad cultural no para aquí en la provincia de Ciudad Real... ...y de hecho pues hoy estamos celebrando pues que Julio César Sánchez... ...nuestro gran compañero y amigo pues presentó en Casa Pepe... ...el libro Retratos de Bravura, donde contempla pues la actualidad... ...de todo lo que ocurre pues habitualmente en el ganado bravo... ...además con esto también se pretende homenajear a los hombres y mujeres... ...que con su esfuerzo, tesón y mucha afición hacen posible... ...que el animal sin duda más bello de la creación como es el toro bravo... ...resista en estas tierras manchegas aquí en la provincia de Ciudad Real. ¡Gracias! 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 De manera que para mí es un honor como presidente de la Diputación... ...estar hoy aquí y hacerlo acompañando al autor... ...de al que ahora diré alguna cosa... ...y hacerlo además de la mano del maestro Vicente de Gregorio... ...al que conozco desde hace muchos años... ...y que sin duda pues es una fuente de conocimiento, de sabiduría... ...se puede decir así Vicente, si quieres tómatelo por la edad... ...pero en todo caso no, es porque verdaderamente eres una persona muy reconocida. Y presentamos un libro que creo que ustedes ya les hemos regalado un ejemplar... ...que está muy bien editado. Vamos a empezar por la forma y luego entraremos en el fondo. Y en este sentido quiero también agradecer al INCE Artes Gráficas... ...que es una imprenta de la provincia que ha sido la encargada de la edición... ...que ha hecho un buen trabajo. Yo tengo por costumbre presentar al cabo del año muchos libros... ...porque la Diputación además tenemos una biblioteca que se llama... ...Biblioteca Autores Manchegos y presentamos muchos. Y no siempre están todos bien editados. Nos cuidamos que los ten y habitualmente sí. Pero este está muy bien editado. Y por tanto este es un libro además de los que gusta conservar... ...y tener en un lugar privilegiado de la librería que cada uno de nosotros... ...más grande, más pequeña, tenemos en nuestra casa. Y por tanto es un libro que ilustra bien además con la fotografía de portada... ...la realidad también de lo que es el fondo, ¿no? ...que es las ganaderías de Lidia en la provincia de Ciudad Real. Que es una tierra que ustedes conocen bien, la mayoría porque son de aquí... ...que es la tercera provincia en extensión de España, la más grande. Somos la tercera en extensión. Veinte mil kilómetros cuadrados. Y que en principio, bueno, tenemos unas zonas muy distintas unas de otras... ...y parecerá que no es una tierra proclive para la crianza del toro de Lidia. Pero por el contrario, siempre hemos tenido una tradición, ¿no? Desde hace muchos ya de siglos. Y sin duda, todavía hoy, a pesar de las dificultades que existen... ...seguimos teniendo, por suerte, ganaderías en nuestro territorio provincial... ...y buenas ganaderías. No es una tierra esta de dehesas, especialmente. Y por eso digo que la foto ilustra bien la portada. Porque sí, se ve una encina, pero se ve una encina, no se ve un encinar... ...ni una dehesa como las que podemos ver en otros territorios de España. Pero sí que alguna dehesa tenemos. Y además, el libro te permite saber dónde están ubicadas geográficamente... ...y dónde han estado en el pasado cada una de las ganaderías que tenemos en la provincia. Y hay zonas muy dadas a ellos, fundamentalmente en Villamanrique. Precisamente estuve yo ayer y estuve en una reunión con la peña taurina de allí... ...de Villamanrique, que tiene mucha afición. Pero las hay prácticamente también en la zona del campo de Calatrava. En la zona de Porzuna, Cabañeros. En el valle de Alcudia. En fin, tenemos prácticamente en todos los territorios de la provincia. Y hace un magnífico trabajo gráfico también este libro. Y lo ha hecho Julio César. Y por supuesto de contenido. Es un libro que se lee bien. Yo les tengo que decir una cosa. No lo cuenten por ahí. Que al cabo del año presento muchos libros, pero reconozco que no todos me los he leído. Pero este sí. Y además tengo que decir que me lo he leído de un tirón. De sentarme y de terminármelo. Porque además se lee fácil. Se lee bien. Y eso siempre es positivo de cualquier libro. Sea de la naturaleza que sea y de la materia que sea. El libro, como digo, además, analiza con conocimiento y con certeza y con rigor, que es importante de quien aborda cualquier tema, la realidad de las ganaderías en la provincia. Pero tiene una primera parte que a mí me parece muy interesante para quien, como yo, es aprendiz, que es de definiciones y de conceptos. Y que eso nos permite, pues sin duda, en la mayoría de ustedes no lo necesitan porque saben perfectamente y conocen cada detalle, cada expresión y todo lo que tiene que ver con la fiesta nacional y con las ganaderías y con el toro bravo de manera particular. Pero para los que se quieran iniciar, este es un libro iniciático muy importante. Que además creo que viene muy bien desde el punto de vista de la pedagogía. Pedagogía social que tenemos que hacer los que nos gustan los toros. Porque es verdad, me he consolado un poco al profundizar en el tema que la polémica en torno al mundo de los toros no es algo nuevo, ni del siglo XXI, ni de esta época. Sino que he visto que prácticamente desde hace siglos ya había polémica en torno a la tauromaquia y han sido prohibidos a lo largo de los siglos en distintas ocasiones. Y este libro lo que ayuda es abrir la mente, a quitarse telarañas y a conocer mejor un sector que yo creo, honestamente, que muchos juzgan sin conocer. Y muchas, que siempre decimos hombres y mujeres, pues muchos y muchas. Y que este libro puede ayudar y creo que es conveniente que lo enviemos a las bibliotecas de la provincia para que esté a disposición del público que acude a los centros públicos de lectura. Que sea un libro al que se puedan aproximar gentes que les gustan los toros y que acuden habitualmente o que siguen los festejos taurinos por los medios de comunicación. Y gentes que por el contrario, pues nunca han acudido o incluso pueden tener a priori una posición contraria. Pero, en todo caso, este es un libro que te ayuda a comprender un aspecto muy importante de la fiesta nacional como es el de las ganaderías. Que además, por otra parte, coincido con el autor en las conversaciones que he mantenido, que es un sector imprescindible, fundamental, para que la fiesta sea lo que es y que no siempre está bien reconocido. Y que además, cuando las cosas van bien al sector, a las ganaderías, como a todo el sector que tiene que ver con el sector primario, con el agro, con la agricultura o con la ganadería, les va a regular. Y cuando las cosas les van mal al sector, es a los que peor les va. La prueba la hemos tenido durante la pandemia, que sin duda todo el mundo vio limitadas sus posibilidades profesionales y en el sector de Taurino, también. Desde los profesionales hasta los empresarios, todos los que intervienen de una manera u otra en la fiesta, se vieron resentidos económicamente y en sus ingresos. Pero no les quiero decir cuál fue la situación por la que atravesaron las ganaderías. Terrible. Pero es que incluso sabemos que la inmensa mayoría de ellas no son rentables en términos económicos. No lo son. Incluso sabemos que en muchas ocasiones son otras actividades empresariales o profesionales que tienen los propietarios de estas ganaderías las que permiten mantener la ganadería. Porque están las más de las veces en pérdidas. Y en este sentido, por tanto, coincido con el autor que el libro también es un reconocimiento a esos hombres y mujeres que se encargan cada día, con más pasión que beneficio de mantener sus ganaderías y de mantener esta figura excepcional que es el toro bravo. Y en este sentido, por tanto, creo que cumplimos también con una obligación que tenemos como sociedad de dar a conocer y de reconocer a quienes hacen posible realidades que están en nuestro entorno geográfico, en este caso, ganaderías de la provincia de Ciudad Real. De manera que, enhorabuena, Julio César. Es un trabajo magnífico. Es verdad que es continuación, actualización de uno que ya hicieras en el 2008 y que ampliaste luego en el 2011 a las ganaderías de Castilla-La Mancha. Y que ahora has actualizado para el 2023 y en el que también mantienes el recuerdo y la reseña de todas las ganaderías que tuvimos en el pasado. El libro está hecho con mucha profundidad, con mucho conocimiento y con un aporte gráfico de fotografías muy importante. No se queda, además, solo en los detalles que podríamos decir más... No, más toreros, por decirlo de alguna manera, más relacionados con el toro, sino que incluso tiene una sección que me ha parecido muy interesante porque nunca me lo imaginaba así. Que es, por ejemplo, los toros y los animales con los que comparten, ¿no? Con un perro, con las gallinas y los pollos, por supuesto con los caballos, en fin. Y también un apartado que tiene el libro dedicado a determinados personajes de la provincia que han sido fundamentales en lo que se refiere a las ganaderías. De manera que el libro tiene mucho fondo, mucho contenido y pone en evidencia la generosidad del autor, que tiene unos magníficos conocimientos que demuestra prácticamente a diario. Y, por supuesto, fundamentalmente en el diario Lanza, donde es el crítico taurino por excelencia. Y en el resto de medios, la Agencia EFE en Radio Nacional, en aplausos, que escribe también habitualmente. Y ha hecho un ejercicio de verdad de vaciado de su conocimiento, de su experiencia. Y creo, y con esto termino, que tu segunda pasión, que es la enseñanza, porque saben que él es profesor de instituto, pues la has traído al mundo de las ganaderías. Y este libro, pues es un manual de iniciación, de conocimiento y de aprendizaje. De manera que, si algo esperamos de un libro, y es que nos amplíe nuestros conocimientos, que nos entretenga y que nos haga felices, querido Julio César, tú lo has cumplido, por lo menos en mi caso. Espero que la crítica sea benevolente contigo en esta ocasión, cuando tú siempre eres el crítico. Que sean exigentes, que sean críticos. Que sean críticos contigo. Claro, para mejorar. Y en este sentido, de verdad que a mí me has hecho de pasar un rato muy agradable. Y este será de los libros que pasará a formar parte de mi colección particular, de mi librería particular. Muchas gracias por ello. Continuamos con el acto y le doy la palabra a Vicente Gregorio. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. La obra que presenta Julio es una obra rica, seria y creíble, como todas las que el autor ha sacado a la luz. Modelo de medida, mesura, conocimiento y amor a la fiesta. Julio es un enamorado del toro bravo, desde que nace en la dehesa hasta que es arrastrado por el tiro de mulillas, camino del desoleadero. Y lo muestra en este volumen, que ha titulado Retratos de Bravura, donde el lector encontrará ese párrafo, aquel dato o aquella instantánea, recogidos en sus páginas con imparcialidad y rigor. Julio César Sánchez Gómez nació en Madrid el año 1973. Lo ha dicho el presidente, es licenciado en Filología Inglesa por la Universidad de Castilla-La Mancha y funcionario de carrera como profesor de inglés de enseñanza secundaria. Ejerce como crítico taurino de lanza digital desde el año 2001, además de ser corresponsal taurino de la Agencia EFE y del programa Clarín de Radio Nacional de España desde el año 2008. También desde 2005 colabora en el semanario Aplausos. Julio es el autor de dos libros de temática taurina, Ganaderías de Lidia de la provincia de Ciudad Real, de Biblioteca de Autores Manchegos, publicado en 2008, y Más Allá de la Plaza de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, publicado en 2011. Y en julio de 2013 logró aunar su profesión y su pasión al pronunciar una conferencia en inglés sobre la crianza del toro de Lidia en el Club Taurino de Londres. Julio César nos entrega en este retrato de bravura para ampliar todos nosotros nuestros conocimientos y para dejar también meridianamente claro que esta tierra manchega, querido presidente, es una de las cunas del toreo desde tiempos inmemoriales. Desde que en Villarrubia de los ojos del Guadiana, a mediados del siglo XVII, nació una de las castas fundamentales y fundacionales del toro de Lidia, la casta gigona de los hermanos Juan y José Sánchez Gijón y Gijón, que heredarían después sus hijos, Miguel y José Antonio Sánchez Gijón y Torres. Todo tiene sus inicios y en el toreo, señoras y señores, no iba a ser menos. Permitidme una pequeña introducción. Manuel Bellón, el africano, fue un espada antiguo, nacido en Sevilla en el año 1702. Primero, que usó de un trozo de paño enrollado en un palo de dos cuartas para librar la embestida de un toro. Sucedió en San Roque, Cádiz, el 6 de agosto de 1720. Pues bien, desde entonces la taromada que ha cambiado de rumbo y el toreo de a pie comenzó a tomar protagonismo. De aquel primitivo engaño, copió Francisco el de Ronda, abuelo del gran Pedro Romero, para diseñar la muleta que hoy en día conocemos. Felipe V, primer rey de la dinastía borbónica, que reinó en España entre los años 1700 a 1747, fue un monarca que taurinamente ha sido mal interpretado. En varios tratados se le presenta como un personaje contrario a la fiesta de toros. Y se le culpa, a mi modo de ver, erróneamente, de haber liquidado el toreo a la jineta practicado por los nobles. Nada más lejos de la realidad, la caballería se hallaba por sí sola en quiebra irremediable. Pero el toro, raíz de la fiesta, seguía estando ahí y frente a él el pueblo. Pueblo y toro iban a hacer la fiesta nueva. Y el monarca, que no podía ni con el pueblo ni con el toro, tomó partido por ellos y por el toreo que entonces llamaron a ras de suelo. El auxiliador ochudo al servicio del caballero alenceador comenzó a librar los pitones a cuerpo limpio ante la sorpresa y estupor de todos. Aquellos señores acabó con todo lo anterior que existía. Escribe el maestro Pepe Alameda en su tratado el hilo del toreo lo siguiente. Menudo papel le tocó a Fernando V en el reparto. Nada menos que cancelar la etapa histórico-militar del toreo caballeresco y presidir la entrada del nuevo toreo de a pie. Defendido, eso sí, desde el primer momento por las clases populares que lo abanderaron en un eufólicondiente de entusiasmo desbordado. Señoras y señores, es menester echar mano de un ilustre erudito como Julio César que conoce la tauromaquia desde sus raíces para incorporar al cauce de la historia obras del calibre de ésta. Y que desde ya debe ocupar sitio preferencial en la biblioteca de todo buen aficionado. Un tratado de esta impronta, querido Julio, debe estar siempre a mano para las funciones de investigación y de consulta. Imprescindible para el lector. Julio, te conozco desde que comenzaste, con prudencia y moderación, a verter negro sobre blanco, un tanto cabizbajo y meditabundo, y al mismo tiempo desmonterado. Como debe ser, pero con paso firme. Y la recompensa no ha tardado en llegar. Ya ocupas, por méritos propios, un sitio preferencial entre los lectores. Tu comportamiento ha sido siempre ejemplar y tu crítica rigurosa. Honradez, honestidad y firmeza son los pilares básicos sobre los que se sustenta tu trayectoria profesional. Sólida y sin fisuras, de entrega total. Así se gana prestigio y categoría. Tengo las manos vacías de tanto dar sin tener, pero son las manos mías. Pero, sinceramente, no creo que sea para tanto. No creo que sea para tanto, al menos mi persona, en absoluto. Lo que sí tengo es muchísimas aficiones de hace muchísimo tiempo. E intento simplemente aportar un granito de arena. No se trata de otra cosa. Los verdaderos protagonistas de este libro son personas que están ahí. Yo simplemente he sido un intermediario que ha intentado reflejar una minúscula parte de lo que ellos hacen, lo que llevan a cabo a diario. Porque yo tengo la, debo reconocerlo, la fortuna de poder visitar con relativa facilidad ganaderías. Pero voy de vez en cuando. Los que tienen que estar a diario echando de comer a los animales, buscando cómo comprar, pienso a mejor precio, vender una corrida, una anovillada a un sitio o a otro. Pero son los ganaderos. Entonces, os agradezco muchísimo vuestras palabras, pero vamos, que no me lo creo. Nosotros sí. Nosotros sí. Vale, fenomenal. Eso está muy, muy bien. Lo decía. De verdad que es un placer muy, muy grande el mirar a donde mire y ver a gente aquí. Estoy viendo profesionales, estoy viendo a los ganaderos que, insisto, son los verdaderos protagonistas de este acto. Veo a mi familia ahí, veo a Carmen y a David. Ayer, Carmen, viendo a Yo la tengo, yo oí una presentación de un libro de toros. Ah, qué maravilla. A mis queridos Space Cowboys por ahí detrás. Una gozada, la verdad. A otros amigos. Una gozada. También me gustaría mencionar que están con nosotros dos personas muy importantes para mí, como son Conchi Sánchez y Mónica Pereira, que son la directora y la gerente de Lanza, que es mi casa. Desde luego, lo considero mi casa y os agradezco que hayáis hecho el esfuerzo de estar aquí. Compañeros míos, compañeras del Instituto de Porto Llano. Qué placer. También me gustaría agradecer el esmero que ha tenido Lince Artes Gráficas en evitar esta obra. Si se hubiera planteado de otra manera, yo personalmente no hubiera tenido ningún interés en sacar una obra mediocre, porque para eso nos estamos quietecitos y estamos más guapos. Sin embargo, creo que tanto la Diputación como Lince Artes Gráficas se han tomado preocupación y han intentado hacer las cosas bien, como creo, sinceramente, que ha salido finalmente la obra. No porque sea obra mía, sino porque es que la temática es maravillosa. Entonces, alguien que hubiera tenido un poquito de sensibilidad y también se hubiera hecho unos cuantos kilómetros recorriendo ganaderías, que eso también hay que resaltarlo, pues podría haber hecho algo así. Bueno, cuando le presenté el proyecto a la Diputación, la verdad es que no me pusieron ni un pero, ni un pero. A veces pienso, debería haberles pedido dinero, pero no lo hice. Preferí que se evitara una obra buena, de calidad, y que se pudiera tener el detalle de todos los asistentes que os habéis tomado la molestia de asistir aquí a este acto de llevaros un ejemplar, al menos. Y luego, desde luego, por supuesto, será la distribución necesaria y acorde a una obra de este tipo. Y yo, efectivamente, que tengo de formación profesional como docente, pues me gustaría que esto llegara, pues, a bibliotecas. Bibliotecas de los centros, que en los centros escolares también hay bibliotecas. Y no sé yo si le podría interesar a muchos chavales. La verdad es que, por lo que yo veo a diario en clase, no lo tengo tan claro. Pero, desde luego, como no lo vamos a conseguir es si no lo intentamos. Lo que no podemos hacer nunca es rendirnos. Tenemos que intentarlo. Se me ha olvidado citar a Eva María Masías, la alcaldesa de Ciudad Real, que está aquí presente, a la que yo creo que no le estaremos nunca suficientemente agradecidos el esfuerzo que está haciendo por levantar la plaza de toros de Ciudad Real. Así que, Eva, muchísimas gracias. Además, debo decir una cosa curiosa. Una de las fotos que acompaña el libro aparece la cancela de una finca de las de Ciudad Real, de Villamán Rique, La Porrosa. Y tiene un cartelito que pone, patrocinado por la Diputación Provincial de Ciudad Real. Alguien pudiera pensar, a este le han dicho, oye, mete aquí la cuña. En absoluto, en absoluto. Es más, cuando le presenté a Tommy Arroyo el primer esbozo, y le dije, mira, he incluido esta fotografía, ¿te parecerá bien? Me dijo, sí, pero en ningún momento me impusieron absolutamente nada. Y es que también hay que resaltar, me parece que es de justicia hacerlo, que durante la pandemia la Diputación apoyó económicamente a un sector que efectivamente estaba ya en la cuerda floja y que en aquel momento a muchas de ellas le podrían haber dado la puntilla si no hubieran contado con el apoyo económico tan necesario y tan justo, por otra parte, en la época de pandemia. Y también me gustaría reconocer el apoyo de Jesús Reviejo, el máximo responsable de la Biblioteca de Tones Manchegos, que es José Manuel, por cierto, creo que es una de las joyitas de la corona, y que hay que mantenerla y si pudiera ser potenciarlo, porque, ya esto hablo en primera persona, presta atención a unos temas locales interesantísimos. Unos de mayor interés para unas personas y otros de menor interés, pero siempre encuentras algún libro, alguna publicación que dices, joder, esto es realmente interesante. Por tanto, enhorabuena a la Biblioteca de Autores Manchegos. Esta efectivamente es mi tercera obra, mi tercer libro, y de temática toda del toro en el campo. La verdad es que para la cuarta me gustaría cambiar. Voy a ver si consigo hacer algo de toreros, que es el otro pilar. La torruma es que se sustenta fundamentalmente en el toro, en primer lugar, en el torero, y los que estamos aquí, en tercer lugar, que somos realmente los que mantenemos el espectáculo pagando nuestra entrada. Entonces, a ver si la siguiente obra puede ser y podemos hacer algo de algún torero. Lo primero que me gustaría hacer también es disculparme por los posibles errores que se podrán encontrar, algún seguro, en la obra. O sea, tanto Chus como yo le hemos repasado un montonazo de veces, un montonazo de veces, pero estoy seguro que alguna errata, algún punto, alguna coma, alguna cosa, se nos habrá colado seguramente, por lo que pido disculpas. Yo, sinceramente, lo he intentado hacer lo mejor posible, pero hay veces que la vida ya no te da para más. Debo decir que la génesis de este libro es una cosa muy, muy, muy sencillita. José Manuel la conocía, no tenía ningún ejemplar de mi segunda obra, además, había en la plaza, y en una entrevista a la que asistió en Lanza, pues vio la obra y yo rescaté un ejemplar de los que me quedaba por ahí, bueno, en la casa de mis padres, porque se hicieron bien ejemplares, se agotaron, y es un libro que es muy, muy difícil de encontrar hoy día. Y cuando se lo entregué, le dije lo que podríamos hacer es hacer algo parecido en las ganaderías de Ciudad Real. Me dijo, adelante, pero en diez minutos, además, si recuerdas. Y hemos hecho el libro, pues, en dos meses, dos meses y medio, no más. He vuelto a hacer un barrido a las ganaderías, he vuelto a reencontrarme con amigos, algunas. No he tenido que ir otra vez porque tenía muchísimo material, como es el caso de Moyalta y de otras ganaderías. Y, bueno, hemos conseguido completar este volumen que, insisto, creo que ha quedado bastante bien. Bastante bien. Es un libro en el que la mayoría, bueno, muchos de los que estamos aquí, que nos consideramos aficionados, no vamos a descubrir nada nuevo, ¿eh? No creáis que... Pero, bueno, algunos a lo mejor sí podéis aprender algo. Y es que realmente es de lo que se trata, de hacer una labor divulgativa. Como empieza en el libro, Víctor Barrio, que es uno de los toreros que han caído últimamente víctimas en las astas de un toro, dijo que la toromaquia no hay que defenderla, simplemente hay que enseñarla. Entonces, el libro empieza con una serie de conceptos básicos que dan a conocer, pues eso, aspectos básicos de la crianza del toro de Lidia, conceptos que luego se utilizan en el libro y que con esta primera parte, pues, la gente se puede familiarizar ya con ellos cuando los lee a posteriori. Además, tenemos la desgracia, supongo que será una desgracia, aunque ya con Walt Disney, que el toro no habla. Entonces, los dos grandes protagonistas de esta obra son los ganaderos, como he dicho antes, y el toro. Lo que pasa es que el toro no habla. Y es algo que a veces creo que abusamos de esa posición de poder porque con frecuencia se echa la culpa al toro y hay veces que los humanos también tenemos culpa de hacerle las cosas regular o, bueno, siempre susceptibles de hacerse bastante mejor. Luego, también tiene una parte en la que hago referencia somera, puesto que en profundidad ya se trató en el anterior volumen del 2008 de las ganaderías de Lidia de Ciudad Real. Una somera presentación de cada una de las ganaderías de las actuales, pero también hago referencia a las pasadas. Y además, se me ocurrió distinguirlas unas de otras, poniéndolas actuales con fotografías en color y las ganaderías que ya no existen, que están desaparecidas, con fotografías en blanco y negro. Se me ocurrió un día tonto que tuve. Y, pues bueno, creo que puede ayudar a conocer ganaderías que actualmente se han creado desde el año 2008 y otras que han desaparecido. Pero es que esto al fin y al cabo es ley de vida. Unos nacen, otros mueren y esto es un flujo constante. También me he querido hacer referencia a la importancia que tienen los toros, económicamente, pero sobre todo como aglutinante social. Aquí en la provincia de Ciudad Real contamos con varios ejemplos, quizá el más representativo es precisamente el caso de Almodóvar del Campo. Cuantísimos almodóvareños no habrán emigrado, Vicente, y vuelven a Almodóvar casi, no con exclusividad, pero un fijo en el calendario es ir a disfrutar de sus encierros. Eso lo hacen con el toro como eje principal. Entonces, creo que eso también hay que ponerlo de relieve y es lo que he intentado en una parte de este libro. Y por último, hay una serie de fotografías que tienen cierta explicación. Por ejemplo, a mí me hace mucha gracia, creo que a la gente le puede llamar la atención, la manera en que se colocan los toros cuando van a pelear. Se colocan en paralelo y alguien que no lo conozca puede decir, pues están ahí, están en paralelo. No, 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 se están retando, se están poniendo a ver quién cede y si hace falta llegar a las manos, por decirlo de manera gráfica, si uno se va a rendir y se va a ir o se va a entablar la pelea. Entonces, hay ciertas fotografías que me parece que pueden resultar curiosas. Y me gustaría simplemente terminar, por no terminar aburriendo a la gente, defendiendo que los toros son de todos, son absolutamente de todos. Y creo que mal haríamos si nadie intentara apropiarse de una manifestación cultural que a nosotros nos gusta muchísimo, a mí es lo que más me gusta, pero también hay que reconocer que a la gente que no le gusta tiene el mismo derecho. Lo que pasa es que nosotros no intentamos imponer nuestro criterio. A nadie se le pone una pistola en la espalda para que vea una plaza de toros. Entonces, yo simplemente lo que pediría es que igual que nosotros respetamos, que a nosotros nos respeten. El día que se ilegalicen, Dios mío, ojalá eso no ocurra nunca, pero cuando algo sea ilegal es cuando te podrían llamar así, te podrían recriminar con argumento. Pero esta es una actividad reconocida como cultura, de momento, y al ser así tiene que ser tratada como cultura. ¿Cómo lo trata la diputación? Sin complejos. Ojalá todos los políticos, sean de la ideología que sean, traten a esta manifestación cultural, que es, recordemos, la segunda después del fútbol, en la asistencia en la afluencia de festejos, incluso por delante del cine español, pues que nos traten como manifestación cultural y que simplemente nos dejen existir. Hablamos también con la alcaldesa de Ciudad Real, con Eva María Masía. Lo decía muy bien el autor del libro. Nunca tendremos palabras de agradecimiento a nuestra querida Eva por todo lo que está haciendo por el mundo del toro, y lo más importante, por la conservación del patrimonio cultural y a través de uno de los símbolos, sin duda, de los edificios más importantes, no solo de Ciudad Real Capital, sino también de toda la provincia de Ciudad Real, como es esa emblemática, histórica plaza de toros. Por tanto, Eva, en primer lugar, pues queremos de nuevo felicitar, no nos cansamos de decirlo, porque de verdad que sabemos que no ha sido tarea fácil, pero todo el mundo del toro, todos los amantes de Ciudad Real Capital, te estaremos eternamente agradecidos, Eva. Bueno, creo que no es tanto el agradecimiento, sino creo que los aficionados, los buenos aficionados o los que nos creemos buenos aficionados, es una manera también de pelear por el mundo del toro, ¿no? Desde nuestros puestos, desde nuestras posiciones, en este caso como alcaldesa, pues pelear por algo que siento, que creo que es de justicia, que se defienda, que es el mundo del toro. Y lo he hecho, pues en la manera que podía, cuando llegué, saben todos que la plaza estaba en muy mala situación, es un edificio que ya cuenta con 180 años de historia, y que, bueno, pues por unos y por otros momentos nunca se había mantenido o se habían hecho esas rehabilitaciones necesarias. Fue un empeño, ha sido una pelea, ha sido una bregar mucho, pero bueno, lo hemos conseguido. Ahora me hubiese gustado que hubiese estado antes terminada la plaza, pero bueno, creo que si ha estado 180 años sin esas soluciones, ahora esperar un mes más, un mes menos, me parece que no tiene ninguna importancia. En Ciudad Real habrá toros este año 2023, y eso es lo importante, y bueno, sobre todo que dejaremos una plaza, que espero que para otros 180 años, y en un espacio que ya será también cultural, que lo es con ese festejo taurino, pero también para que podamos acceder a él para exposiciones, para conferencias, para deporte, para eventos, para conciertos, en definitiva, un espacio para todos y para toda la ciudad. Comentaban algunos vecinos y vecinas cuando hablábamos de la plaza Toros, y decían, no, no, que Eva ha hecho muchas cosas, y de hecho se le recordará como una de las mejores alcaldesas que ha tenido Ciudad Real Capital. Mayor orgullo que ese, no hay otro. Bueno, me siento querida, es verdad que ha sido poco tiempo el que, porque ha sido un mandato muy cruel, muy difícil para todos, lo primero por la pérdida de personas que hemos tenido por este maldito virus, pero es verdad que llevo 23 meses de alcaldesa, es verdad que reflejar o proyectar 23 meses de política en una alcaldía después de dos años de pandemia, de crisis, y después de todo eso un conflicto internacional y inflación y, bueno, pues toda la problemática que tenemos, es difícil poder llevar a cabo tu proyecto, ¿no? Me he quedado, de momento, hasta mayo, pues me quedo, bueno, pues esperando un poquito más de tiempo, porque creo que se podían haber hecho más cosas, pero bueno, las circunstancias han sido las que son. Pero me siento muy querida, porque si algo en esta vida y en este momento en la que la política está tan denostada, en la que el político, pues por suerte o desgracia, igual lo hemos hecho tan mal que merecemos esa crítica, pues que en este momento te pare la gente por la calle y que te diga, lleva la cabeza muy alta porque has trabajado, si otra cosa no has hecho, pues te puedes ir con la cabeza muy alta porque has trabajado, has empeñado muchas horas y eso me sirve. Supongo que me habré equivocado como todos en esta vida, habré acertado, me habré equivocado, pero a nadie le cabe duda y a los vecinos de Ciudad Real tampoco y eso es lo que me hace y me motiva cada día para trabajar, es que he puesto todo el empeño en estos cuatro años y en estos dos últimos años desde la Alcaldía, todos mis días, todas mis horas para trabajar por y para la ciudad. Fíjese ustedes, ha habido tres palabras que le ha mencionado o la hemos mencionado en diferentes ocasiones, agradecimiento, felicidad, sobre todo mucha motivación y amor por Ciudad Real. Entonces, pues voy a decir que en estos cuatro años, dos como alcaldesa, has conseguido tus máximos objetivos, ¿verdad? Pues sabemos que ha sido poco tiempo, una pandemia de por medio, bueno, yo no sé qué ha faltado, porque la verdad que ha habido muchos impedimentos, pero Eva, tienes que estar muy, pero muy incontente, sobre todo de contar con el cariño de la gente de Ciudad Real, de Ciudad Real y de la provincia, ¿eh? Que te quieren en todos lados donde vas, porque es verdad que siendo alcaldesa, has intentado estar en todos los lugares donde te han invitado, hayas estado y has dejado bien alto el listón de Ciudad Real. Bueno, al menos se ha intentado, ¿no? Es verdad que estamos en un tiempo donde los logros tampoco los podemos vender, ¿no? Porque sería faltar ese respeto al tiempo en el que estamos, ¿no? En esta campaña, pre-campaña electoral, a partir del día 12 tendremos oportunidad de contarle a los vecinos los logros, pero no es un logro personal, lo que he conseguido no es mero reconocimiento personal, es para la ciudad, mi trabajo ha sido para la ciudad, por la ciudad, y he intentado de la mejor forma, de la forma que he sabido, pues dejar el nombre de Ciudad Real arriba, y que si se habla de Ciudad Real se hable bien, siempre, en todos los sitios. Creo que eso es lo que hace cualquier alcalde, cualquier alcaldesa que quiera su ciudad. No lamento jamás la ciudad, no hablo jamás de mi ciudad por ningún defecto, porque tampoco lo haríamos por ningún hijo, siempre intento hablar de las virtudes, defectos habrá, pero cuando hay que hablar de un hijo, pues así hablo de la ciudad, se habla de sus virtudes, de lo buen chico, de lo buena chica que es, pues así hablo de la ciudad, ¿no? Como si fuese, pues la quiero igual, porque me he criado en ella, he formado mi familia, que es lo que más quiero, y vivo en ella, y soy una vecina que quiere estar en ella, por tanto, hablamos de todas las virtudes, que son muchas, y si tiene alguna cosa que la podamos mejorar, la mejoraremos, pero eso, de puertas para adentro. Y hablando de Ciudad Real, Eva, también tenemos que poner valor el mucho talento y arte que hay en ella, y por ejemplo, Julio César Sánchez, el autor de este libro, pues es un claro ejemplo de ello. Bueno, la verdad es que también tengo el privilegio de contar a Julio César como conocido y como amigo, ¿no? Porque los aficionados, si algo nos gusta es hablar de toros y estar cerquita, pues también con gente como tú, Roberto, ¿no? Que sois buenos aficionados, que siempre que hay una conversación, siempre que en torno a un vino manchego o a una tarde de toros en una conferencia, se habla de toros, es un privilegio escucharos, es un privilegio poder aprender de aquellos que, bueno, pues que saben de toros, que quieren al mundo del toro, que disfrutan con el toro y que enseñan el toro. Y lo ha dicho muy bien Julio César esta tarde, ¿no? Al toro no hay que defenderlo, hay que enseñarlo. Y eso es lo que debemos hacer los aficionados. Y yo como aficionada, pues allá donde puedo ir, voy a escuchar hablar de toros, a ver toros, a disfrutar de tardes de toros, que espero que pronto lo podamos hacer en nuestra plaza, esa plaza, que es una plaza bellísima y una plaza con mucha historia. Así que, nada, pues seguiré estando. Veo por ahí aparecer a un Víctor Dorado, a un Antonio Espadas, es que hoy juego en casa. Muy bien, pues Emma, que disfrutes de este libro, que lo parades. Y ya sabes que ni más televisión te queremos y yo personalmente sabes que te quiero con locura. Por tanto, pues mucha suerte va de cara también a esta campaña, mucha fuerza, que también la vamos a necesitar. Y nada, que ha sido todo un placer y que, bueno, que nos vemos muy pronto también, que esto no ha hecho nada comenzar, ¿verdad, Iván? Pues así será. Vamos a coger fuerzas, pero para trabajar. Aquí yo estoy haciendo mis días como los he venido haciendo en este último tiempo. Así que, lo que hay que hacer es seguir trabajando. Gracias a IMAX Televisión por querer a Ciudad Real, por hablar de Ciudad Real como habláis y por mostrarla y enseñarla, no solo a la provincia, sino que también traspasáis esas fronteras de la provincia. Así que, muchísimas gracias por querer nuestra capital. Muchísimas gracias, Eva, un placer. Hablamos ahora con un gran aficionado, amigo del programa, como es Antonio Espadas, presidente de la Ateneo, taurino manchego de Ciudad Real y que, por supuesto, siempre que hay cualquier evento cultural relacionado con el mundo del toro, aquí está arropando el acto. Y la verdad que Retratos de Bravura es un libro muy atractivo de cara al aficionado e incluso diría a todas aquellas personas que se están aficionando en estos momentos, yo creo que qué mejor que también homenajear a los hombres y mujeres que trabajan para que ese animal tan bello de la creación como es el toro bravo, que pase aquí en nuestras tierras manchegas. Entonces, bueno, pues imagino que hoy también es un motivo de alegría y felicidad. Por supuesto, bueno, todo lo que sea hablar del toro y hablar del toro en nuestra provincia es una auténtica maravilla. Y más si este libro viene de la mano de una persona, no una persona, con un gran aficionado que para mí lo tengo catalogado de siempre como una persona súper entendida que domina, que ama y que quiere por encima de todo al toro de Lidia y todo el tema taurino, como Julio César Sánchez, por mí encantado. Es arropar, no el arropar, el tener conocimiento de un libro como el que ha puesto en nuestra mano Julio esta tarde, sino arropar a Julio como aficionado, como entendido, como crítico y como persona que es una auténtica maravilla. Y también con esto nos hemos reunido todo el mundo, el toro, la familia taurina que ya hacía falta ya de estas charlas, que ya comenzó la temporada y tenemos muchas ganas de hablar y de compartir nuestra amistad y lo más importante, nuestra pasión que tanto nos llena, es una delicia ver en una tarde como esta tanto a profesionales, amigos, gente que ama el mundo del toro y que lo defiende por encima de todo. Encontrarte aquí desde un Carlos Aranda, Aníbal, Luis Miguel Vázquez, que hacía tiempo que no lo veía, Manolo Castellano, es que es posible que se me olviden parte o buena parte de todas las personas que hemos hablado de esta tarde. Y bueno, pues agradecer la presencia tanto del presidente de la Diputación que es un hombre que se involucra y que defiende y a mí me parece, a lo mejor no es un gran africionado, pero el simple hecho de defender la fiesta como la defiende sin ningún tipo de complejos pues a mí me agrada mucho y que también una persona como es Eva María Macías, la alcaldesa de la Ciudad Real, pues también hay que agradecerlo. Yo creo y lo ha dicho el presidente, bueno, Julio César, ha agradecido todo lo que esta mujer está haciendo por la Plaza de Ciudad Real y yo también lo agradezco y lo voy a agradecer siempre y cada vez que pueda. Bien, pues Antonio, que nos vamos muy pronto en los toros y sin la Plaza de Ciudad Real pues mucho mejor. Ya no importa el tiempo que tengamos que esperar pero que disfrutemos también de ese estandarte del mundo del toro aquí en la provincia. Que yo creo la Plaza de Ciudad Real la obra que se está haciendo es una obra muy importante y que merece la pena y que creo que en la feria debe haber toro, no es que pida que haya toro, debe haberlo porque la Feria de Ciudad Real sin toro no es lo mismo. Y por supuesto también contemos con ganaderías de nuestra tierra, ¿no? Que es importante. Por supuesto y es que creo que tenemos material, tenemos material suficiente, bueno, tenemos Boyalta, tenemos Víctor y Marín, tenemos Macarena, bueno, es que tenemos toros suficientes para que al menos un espectáculo, aunque fuera una correa con curso de ganadería a mí me apetecería mucho con toros de la tierra y bueno, y creo que tienen material suficiente estas ganaderías que hemos citado para que podamos ver pues cualquier año y en cualquier momento pues toros de categoría en nuestra plaza. Muchísimas gracias Antonio, un placer. Venga, gracias. Nadie imagino David que hoy es un día también muy importante para la provincia, ¿no? Porque están reflejadas las ganaderías en exterior, además que ya se actualiza. Yo creo que es un día muy importante, ante todo para visibilizar el trabajo de los ganaderos, de las ganaderas, en definitiva de las ganaderías de Ciudad Real. Hace unos años el presidente de la Diputación, José Manuel Caballero, nos encomendó el trabajo al área de cultura de que visitáramos todas las ganaderías de la provincia de Ciudad Real y todas aquellas que reunieran condiciones para poder ser visitadas dentro del programa un paseo real y siempre y cuando los propios ganaderos estuvieran dispuestos a acoger estos viajes, estos visitantes de la provincia, incorporar todas las ganaderías al programa. He tenido la oportunidad y el privilegio de poder visitar casi todas las ganaderías de la provincia y creo que en la línea de lo que comentaba Julio César, en la línea de lo que comentaba el presidente, es digno de destacar el gran trabajo que realizan. 24 horas al día, 7 días a la semana, trabajando, manteniendo nuestro patrimonio ganadero, nuestras tradiciones, nuestra ganadería y creo que cabe destacar en determinadas comarcas también la repercusión que tienen para los propios municipios laboralmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!